Y desde Guatemala ya se cuentan los días para la llegada del fin de año y darle la bienvenida al 2016. Vamos a conocer aquí en la Plaza Central que guatemaltecos quieren enviar un saludo especial a todos sus con nacionales que viven en los Estados Unidos. Un saludo para mi comadre que se encuentra en Chicago y aquí de su compadre Edgar Lionel Carías. Un saludo a todos los guatemaltecos que están del otro lado deseándoles una feliz navidad y deseándoles que todo les salga muy bien y éxitos en todo lo que se les proponga. Durante el mes de diciembre la Plaza Central es visitada por cientos de guatemaltecos que nos vienen a compartir con su familia y a disfrutar de diversas actividades propias de la temporada navideña. Le mandamos un saludo y le deseamos feliz año y que reciban el 2016 lleno de alegría. Te lo envía tu mamá y tu sobrina Carol Jimena y tus hermanos. Mandándole un saludo a nuestros familiares que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Nosotros acá en Guatemala la estamos pasando muy bien pues en familia, un saludito muy especial para todos. Hola a todos los amigos de Estados Unidos, les quiero mandar un fuerte saludo y un gran abrazo desde Guatemala esperando que en estas fiestas todos se las pasen súper bien. Y así con alegría y con entusiasmo los guatemaltecos le dan a despedida este 2015 para poderle dar la bienvenida al 2016. Con imágenes de Alfredo Catalán Edgar Quiñones en su segmento desde Guatemala. ¡Gracias!